Siendo las 12 horas del día de la fecha, a nombre del ingeniero Jorge Raúl Aguilar Villegas, director general del Centro Central Zacatecas, agradecer su interés en la participación en el presente concurso. Les voy a pedir de favor guardar la solicitud o la formalidad debida a los participantes como a los compañeros en la mesa, hasta que se puede observar un orden presente. Voy a pasar lista de asistencia, bueno, perdón, el número conjunto es L0O, perdón, L0, o 0, no sé qué sea, 009024-E132, del 2019, relativo al procedimiento de modernización de 7 a 12 metros de Puebla, de kilómetro 26 más 500 a 30 más 500, de la carretera de Pesillo-Jerez, mediante la distribución de los trabajos de las medidas, obras de reglaje para el reto concreto, práctico, obras complementarias, obras inducidas en señalamientos en el municipio de Pesillo, Estado de CETE. De favor, voy a proceder a pasar lista de asistencia en lo que llegan nuestras compañeras de la patricia para que nos indiquen dónde se ubiquen y pasen a sus compañeros a recorrer su propuesta de favor. Les pediríamos, de favor, también que nos indiquen o nos señalen cuando vengan en la asociación en participación para sentarse en el acta correspondiente. Entonces, iniciamos, arrendamiento y servicios de Zacatecas S.A.C.B. Ciro Berrilo Polague, Construcciones Civiles Tandel S.A.C.B. En participación con el ingeniero Francisco Enrique, Rodríguez Sescóz y S.B.C. Rodríguez Sescóz y S.B.C. Y S.B.C. Construcciones exvejo. Construcciones y edificaciones de la P.S.A.C.B. En afuerma de construcciones y edificaciones de GALS. GALS GALS O qué es GALS? GALS 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 Construcciónsey El empresarionego vanguardia Presente, por lo van a dar al esquerzo de la dirección C groundiegen C ground C ground Constructora Techa Presente Constructora y pavimentadora Ranjel Presente Constructora y urbanizadora Buenaterra Buenaterra en la asociación con el Procuro Déjenme ver si están inscritos independientes No Es recurre, ¿verdad? Sí ConstruMáquinas R y C IAA Ingeniería para el Desarrollo Social de la Universidad de Pichara Participación con Control y Servicios para la Constitución Entonces voy a hacer el uso de la voz a nuestros compañeros Están la patricia, jefe del departamento ¿Voy a encontrarnos? Sí, por favor ¿Lara Diseño y Construcción SACB? ¿Lara Diseño y Construcción? MAG Constructora SACB Presente Reditas SACB Reditas SACB Reyes Jaramillo Constructora Presente Rivera Rivera Rocha y de la Rosa Construcciones SACB Rocha y de la Rosa ¿No están presentes? RQR Están la patricia ¿Están presentes? ¿Están presentes? ¿Están presentes? Ya está, con la tierra Ah, ya está, con la tierra ¿Senderos y espacios SACB? Presente En rumbo Constructora Winston Constructions SACB Presente Alguien que me haya faltado, que nos haya faltado mencionarlo Entonces, se nos vamos a ir, jefe Grupo de Ingeniería y Comercializadora SACB SACB En asociación con Condor, Intrusora SACB Gracias La Cosa SACB En conjunto con Gucó SACB ¿Quién más? Nos falta ya la segunda fila Grupo formado por Ramka Construcciones SACB Grupo de Ingeniería y Comercializadora SACB Números y Resultados Ingenieros Civiles SACB En asociación con Construcciones Inpoca SACB En segunda fila ¿Alguien más? Constructora Ricora SACB En asociación Pulto Intratérica En la tercera fila La tercera fila ¿Alguien pasa? Ahí atrás En la cuarta fila Materiales y Construcciones ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? 25 empresas participantes Vamos a abrir de manera simultánea Si no tienen ningún inconveniente Vamos a abrir de manera simultánea Las primeras 16 propuestas 14 ¿14? ¿14? ¿14? ¿14? ¿14? 14 14 Gracias. 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 La manifestación de que la empresa es de nacionalidad mexicana, la manifestación de que no se encuentra en los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la ley, la manifestación de que conoce y se apega a lo establecido en los artículos 31 y 52, declaración de integridad, manifestación de domicilio, manifestación bajo protesta de decir verdad, de contar con facultades suficientes para comprometerse. Y aquí es donde podemos encontrar el convenio de asociación para las empresas que antes mencioné. Gracias. 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 Entonces, continuamos con los análisis de precios comunitarios, el listado de los informes que intervienen en la proposición, cálculo y análisis de factores de salario real, costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, el desglose de sus costos indirectos, costo por financiamiento, utilidad propuesta por el visitante, relación de básicos de los materiales, programa general de ejecución de los trabajos, programas y impartidas de materiales, mano de obra, maquinaria, materiales y personal profesional técnico, la relación de personal con discapacidad que se encuentra laburando en la empresa, la relación de contratos cumplidos similares a los de esta licitación, la evidencia documental del cumplimiento de esos contratos, documentos relacionados con las bases de licitación y por último el escrito en el que manifiesta si la información que nos entrega es o no de naturaleza confidencial. Gracias. 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 Thank you. Gracias. Gracias. Since 20 años, en la contaminación deán de Gran K baker por un poquito break no veut ni los artículos 51 y 78, manifestaciones que conocen y se apegan estableciendo los artículos 31 y 51 de la ley, declaración de integridad, manifestación del domicilio para escuchar y recibir todo tipo de notificaciones, la declaración bajo protesta de decir verdad de contar con facultades suficientes para comprometerse y el convenio de asociación para las empresas que les apliquen. Gracias. 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 de no subcontratar o en caso de subcontratar solo los trabajos de control de calidad, declaraciones fiscales o sus pagos financieros, la relación de marginal y el equipo de construcción, los documentos relacionados con el laboratorio y llevar a cabo el control de calidad, el convenio de asociación, si alguien le faltaba, y la relación de bancos de materiales. Y continuamos con la documentación económica. Por favor, nos hacen llegar cada proposición, catálogo de conceptos. Bien visto que corresponde a los documentos que integran la presente licitación. Gracias. 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 Quuntas algunas. Gracias. 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 Listo. Entonces voy a dar lectura. A los cuarentena propuestas. que se recibieron el día de hoy. ¿Cuál es la COVID-productión E 132? Son los siguientes. El grupo formado por grupo de ingeniería civil avanzada. y Ramca Construcciones presentan una carta proposición con un importe de 69.896.935.59 69.896.935.59 El grupo formado por Senderos y Espacios y Rumbo Constructora propone un importe de 75.848.660.98 75.848.660.98 Rivera y Tribera S.A.B.C.B. proponen un importe de 69.705.146.38 69.705.146.38 Constructora Rijora e Infraterrica presentan un importe de 84.175.180.55 84.175.180.55 Terracerías y pavimentos de Fresnillo 87.949.466.77 87.949.466.77 El grupo formado por Asfantec Delgado, Fahrenheit Construcciones y Supervisión y GAPS Construcciones presentan en su propuesta un importe de 74.826.226.50 74.826.50 La empresa Winston Construcciones presenta un importe de 74.394.583.19 74.394.00 El grupo formado por Grupo de Ingeniería y Comercial CERSA y Constructora e Inclusora Cóndor proponen un importe de 69.938.836.02 69.938.836.02 69.938.836.02 El grupo formado por Construcciones y Números y Resultados Ingenieros Civiles proponen un importe de 72.639.593.31 72.639.593.31 72.639.593.31 Materiales y Construcciones y Camino Real 81.981.505.57 Materiales y Construcciones Materiales y Construcciones Camino Real Repito 81.981.505.57 Grupo formado por Placosa y Bucoc S.A.B.C.B. Proponen un importe de 82.052.957.37 82.052.052.957.37 Reis Jaramillo Construcción Constructora 83.615.120.87 83.615.120.87 83.615.120.87 Arrendamiento y Servicios de Zacatecas S.A.B.C.B. 76.139.822.87 Repito 76.139.822.87 Y en A.A.S.A.S.B. presentan un importe de 83.069.602.61 El grupo formado por Construcciones EFEPO y Consorcio de Ingeniería con Calidad Total 69.885.721.77 69.885.721.77 El grupo formado por Obras y Concretos de la Vía Terra y Constructora Integral de Vanguardia proponen un importe de 80.575.786.61 80.575.786.61 Ciro del Río Olague Persona Física 96.116.062.97 Repito 96.116.062.97 El grupo formado por SBC Construcciones Civiles Tardel Ingeniero Enrique Francisco Rodríguez Escos Proponen un importe de 66.739.125.33 centavos 66.739.125.33 M.A.G. Constructora 76.768.563.93 Repito 76.768.563.93 Grupo formado por Control y Servicios para la Construcción e Ingeniería para el Desarrollo Proponen un importe de 112.12.173.268.56 Pesos con 56 centavos 112.173.268.56 Pesos con 56 centavos Construcciones R y C Entregan una propuesta por 99.818.867.96 Pesos con 96 centavos 99.818.867.96 Pesos con 96 centavos RQR Construcciones Presentan un importe en su propuesta de 74.292.793 pesos con 7 centavos 74.292.793 pesos con 7 centavos Constructora y Pavimentadora Rangel 76.544.875 pesos con 58 centavos 76.544.875 pesos con 58 centavos Construcciones Construcciones Hidropac 69.922.175 pesos con 72 centavos 69.922.175 pesos con 72 centavos Construcciones y Edificaciones La Fe y Construcciones y Edificaciones Gas Proponen un importe de 77.060.896 pesos con 89 centavos 77.060.896 pesos con 89 centavos Constructora Techa S.A.C.B. Presentan una carta de proposición por 90.241.753 pesos con 59 centavos 90.241.753 pesos con 59 centavos Estos son los montos de las propuestas que se recibieron el día de hoy para esta licitación los cuales vamos a sentar en el acta para hacer lectura y firma correspondiente pero antes necesitamos uno de los representantes que publique la documentación recibida terraserias y pavimento de frente a la Г de start a las presentaciones comentar a la G de a la propuesta electrónica y a la G de a la dir ¿Quién él que está acogada a la audición? Voy a dar lectura al acta de presentación y apertura de proposiciones que se formula con fundamento lo establecido en los artículos 37 y 39 bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 62 de su reglamento correspondiente a la convocatoria de la licitación pública nacional LO 0090-0024-E132-2019 relativa a la modernización de 7 a 12 metros de corona del kilómetro 26 más 500 al kilómetro 30 más 500 de la carretera Frensillo-Jerez mediante la ejecución de los trabajos de terracería, obras de drenaje, pavimento de concreto asfático, obras complementarias, obras inducidas y señalamiento en el municipio de Frensillo en el estado de Zacatecas siendo las 12 horas del día 25 de noviembre de 2019 de conformidad con lo dispuesto por la ley de obras públicas en los artículos 36, 37 y 39 bis se reunieron en la sala de juntas del centro SCT Zacatecas las personas físicas y humorales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta preside el acto el licenciado José Pedro Ramos Juárez, jefe de la unidad de asuntos jurídicos en representación del ingeniero Jorge Raúl Alinar Villegas, director general del centro SCT se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones así como la documentación distinta a las mismas procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en la convocatoria pero sin que implique la evaluación de su contenido conforme a lo establecido en el artículo 37 fracción 2 de la ley de obras públicas los asistentes al acto eligieron al ingeniero Manuel González Zapata representante de la empresa Terracerías y Pavimentos de Pretillo para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto publiquen el catálogo de conceptos, la carta proposición y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en su proposición a efectos de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas se cita a los participantes a las 12 horas del día 9 de enero del 2020 para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo con fundamento al indicado en el artículo 61 penúltimo párrafo de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas la fecha señalada para dar a conocer el fallo podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos que establece la fracción 3 del artículo 37 de la ley de obras públicas las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la mencionada ley la recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal para constancia en fin de que sus efectos legales correspondientes se rubricó y firmó la presente acta a los que intervinieron en este acto y se comunican a los participantes que el acto se pone en exposición por vía electrónica a través del sistema Compraneros firma por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes licenciado José Alfredo Ramos Juárez jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos ingeniero Ascensión Mariscal Sandoval encargado de la Residencia General de Carreteras Federales y Sandra Patricia Valdés Román encargada del Departamento de Contratos y Estimaciones ¿El fallo es el día 20 de presente mes? el día 9 de enero el día 9 de enero el día 9 de enero los dos son porque el otro era 9 de enero también todos los dos para el próximo año sí, el 9 de enero del 2020 a las 12 horas el 10 de enero el 10 de enero el 10 de enero bien, entonces con la firma de la presente acta damos por terminado el acto de presentación y apertura de proposiciones y los esperamos a todos el día 9 de enero del 2020 a las 12 horas para conocer el fallo de esta licitación gracias gracias que tengan buen día gracias por la atención gracias a todos los días gracias a todos los días Gracias.